Que tus manos sean mis manos Que tu voz sea mi voz Tu palabra esté en mi boca Yo quiero ser más como tú Que tus manos sean mis manos Que tu voz sea mi voz Tu palabra esté en mi boca Yo quiero ser más como tú Más de ti, menos de mí Que mi vida entera hable de ti Que me enguello y crezcas tú Y que en mis ojos todo el mundo vea Jesús Que tus manos sean mis manos Que tu voz sea mi voz Tu palabra esté en mi boca Yo quiero ser más como tú Que tus manos sean mis manos Que tu voz sea mi voz Tu palabra esté en mi boca Díselo al Señor Yo quiero ser más como tú Vamos, dile Más de ti, menos de mí Que mi vida entera hable de ti Que me enguello y crezcas tú Y que en mis ojos todo el mundo vea Jesús Más de ti, menos de mí Que mi vida entera hable de ti Yo quiero ser más como tú Que mi vida entera hable de ti Y que en mis ojos todo el mundo vea Jesús Que ti, menos de mí Más de ti, menos de mí Que me engueño y crezcas tú Y que en mis ojos todo el mundo vea Jesús Y que en mis ojos todo el mundo vea Jesús Y que en mis ojos todo el mundo vea Jesús